... ¡Venga! 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 ¡Venga, Pablo! ¡Rápido, Carlos! ¡No! ¡Venga! ¡Lécha,écha! ¡Eh, préstale el pinco para que piquen! ¡Dios, gracias! ¡Dios, gracias! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Muy la cola, cola! ¡Avanza, avance! ¡Sala, sala, sala! ¡Sala, sala! ¡Vamos! ¡Ale, esquina, esquina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Métale, métale! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Córtale, métale! ¡Córtale, cortale! ¡Córtale, cortale! ¡Vamos, chau! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Vamos! 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 ¡Avanza! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Anda! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Cóche, coche! ¡Cóche, coche! ¡Mátalo! ¡Ven por eso! ¡Dale, manda! ¡Dale, manda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven a arreglarlo! ¡Ven a arreglarlo! ¡Cortálos con la cabeza! ¡Cortálos con la cabeza! ¡Ven! 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 Mirenlo, Jose, lo tienes que hacer, no lo haces. Take it, take it, take it. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo, ciérralo, ciérralo! ¡Se llega, se llega a doble! ¡Se los brothers, se los one, se los waver ¡Se los han detallado! ¡Ya, ya! Gracias.